Ahora empieza Alfredo Lamadrid con Cada Día Mejor. Estamos con una promoción súper intensa y muy contenta de estar de vuelta acá en Chile. ¿Y Jennifer López te eligió? Sí, gracias a ella. Ella me dio la oportunidad de participar en su programa con Marc Anthony, que viva The Chosen. Y con ella me fui a Los Ángeles y gané el programa. Fui la única cantante femenina de este programa que ellos quisieron hacer en Estados Unidos. Y ahí ya me quedé en Los Ángeles. Te quedaste para siempre. Me quedé para siempre. ¿Pensas volver a Chile? Siempre vuelvo. No, mira, la verdad que estoy haciendo todo desde allá, mi producción musical, todo este material que vengo trayendo de vuelta, esto allá en Estados Unidos. Y bueno, a veces hay que estar afuera haciendo todo esto y traerlo acá a Chile. Y también, bueno, tengo mi familia. ¿Te casaste también? Sí, me casé. Aunque mi esposo es chileno, pero vivimos allá en Estados Unidos. Bueno, ¿tienes hijos? Uno, Rafael. ¿Uno ya? ¿Qué edad tiene? Cuatro añitos. Cuatro años, chiquitito. Bueno, a usted que le está interesado en ver cantar a Bárbara Muñoz. Aquí está el tema A Tu Manera. Un aplauso por favor. No me duele Aceptar que no te tengo Siempre hay cosas que se pierden No me duele Empezar todo de nuevo Si es la vida Si es la suerte No me duele No me duele Que me digas que no cambio Ser tu amiga no es mi fuerte Ni me duele Escuchar que lo lograste Ser feliz Te lo mereces Pero sin ti Hay algo que me falta Hay algo en otro amor que no me cuadra Sin ti estoy Estoy haciendo todo lo que quiero A tu manera A tu manera Me arrepiento Cuando digo por herirte mil mentiras que ni siento Ya no quiero Ya no quiero Confundir más de la cuenta a la persona que más quiero Porque sin ti Porque sin ti Entiendo todos mis deseos Sin ti Yo Sin ti Hago feliz a todo el mundo Pero no sales de mi rumbo Aunque lo quieras Porque me hiciste Porque me hiciste A tu manera A tu manera Sin ti Sin ella, sin ti, hago feliz a todo el mundo, pero no sales de mi rumbo, aunque lo quiera, porque me hiciste a tu manera. Bien, pues, a tu manera el tema de Germán Muñoz. ¡Gracias!